Bueno, amigo, continuamos con la historia, con Hugo, ¿verdad, Hugo? Sí. Pues venga. Yo lo hice todo, pero... Vale, pues... ¿Dónde tenemos que ir, Hugo? ¿Dónde me va a poner? ¡Al 2! ¿B2? Venga. Venga, venga, rápido. Pero vámonos a la planta, ¿no? ¿En la planta de M2? ¿Este qué, el B2? ¡No! ¡No! Esta es joyazón, ¿no? No, va a besar, no, no. A ver. Papá, yo que digo que si no son estos, son estos. ¿Ah, sí? ¿No lo ves? Este es más, pero mira, ponme más pan grande. Vale. No hemos pasado una olla, ¿verdad? Póngame más pan grande, Hugo. Hemos pasado una olla mora y una olla roja. ¿Cuál de las dos? Venga, con la que quieras. Vale, pero dale al botón de pausa, ¿ves? ¿Cuál es el botón este? No. Dale al botón de pausa, va a ver más pan grande. ¿Ves? Son las redonditas, ¿ves? Vale. Quítala. Venga. Vamos con esta, yo. Vamos a empezar por esta, por la roja. La roja que quería por aquí, si así. ¿Qué es lo que me gusta? ¿O si quiere estar con la bola blanca? No, no, la había un campumbián, ¿eh, papá? La roja, mira. Pero no se falté, ¿no? Por aquí ha seguido, papá, el otro. ¿Por aquí? ¿Y por esta puerta? ¿Por esta, papá? Sí. ¿No me sé uno, papá? Yo creo que no. ¿Y de aquí ha pasado? No lo sé. Aspiró la lámpara del techo. Empieza a girar y se abrirá el panel que te separa la pequeña habitación. ¿Cuál es? ¿Aquí en esta puerta, papá? No, tiene que aspirar esto, ¿no? No, ese es el... Ese era el amigo, papá. Pues que está secreto, ¿no, papá? A ver, mírame. ¿Estará secreto? Aspirar eso, a ver qué lo que es. Para aspirar, ¿no? La luz, ¿no es la luz? No hay nada, ¿no? No, el que era para observar a un compañero de Luigi. El hermano de Luigi. No es el hermano, es el profesor. No es el que es. En la pared izquierda verás un gran panel. Todo este sitio nunca ha ido, ¿o qué? La lámpara del techo tiene que aspirar, dice. Para que se abra la puerta. ¿Cómo se hace para arriba, cómo se hace para arriba? Aquí, mira, yo lo tengo aquí. Ya lo has aspirado, ¿no? Me quiero aspirado yo. Vale. Ahí tenemos. Sí. Vale, el siguiente. Es que el orden es así, ¿ves? Bueno. El siguiente. Vamos a coger. El siguiente está por aquí. Está en un fantasma, ¿eh? No sé qué fantasma. ¿Ya está aquí? Aquí hay una red, ¿verdad? Vale, pues, cuela. Espera ahí, espera. Perfecto. Venga, juguemos a la blanca. La blanca está aquí, mira. La blanca está aquí, mira. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Lo tonto es todo. Va a enamorar, venga. ¿Te lo sabe? ¿Te acuerdas dónde era? ¿Te acuerdas dónde? ¿Te acuerdas dónde? ¿Es lo que se hallo? ¿Es lo que se hace? 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 ¿No lo hace? ¿Qué? No, 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 no. ¿Vale? ¡Eh! Ya estás pasado. ¿Aquí? Ya estás en otro lado. Ven. ¿Vale? ¡Eh! Ya sé, ya sé. Papá, ven. Papá, ven. Papá, ven. ¿No? Ya lo dejaron. Papá, ven. Papá, ven. ya aspirar a la palabra no vale vale donde vamos ahora amarillo pero ya lo tenemos y vamos a ver lo que está yo no sé ni por donde estoy se la por aquí, ¿no? no, estoy por la vez por aquí, por aquí pero yo la por aquí no, no, tú no puedes pasar mientras que no esté arriba la lleva para arriba, creo que ¿no? ah, no, tiene que entrar un limita, papá lo que miento creo que se ha acabado ahora, me da, tirame un chupón aquí puedes pasar ¿qué va? vale miren todo, papá tiene uno del medio, míralo uno del medio ya, ¿cómo vamos a poner? ¿qué? no ¿cuánto fue? papá no hay nada, ¿no? no, papá mira todo esto mira todo esto mira todo esto papá, mira todo esto ahora mírame ahí dónde está esto ahora mírame ahí ¿qué color amarillo, no? un amarillo te parece aquí no 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 papá por fin te parece lo panan no te parece así ¡Gracias! no no y más rápido y 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 ahí está perfecto y vale la siguiente La blanca Uy, el azul no queda, ¿no? Sí, pero la blanca ¿Dónde está? Aquí, mira En el acero donde estuvimos antes Ahí Mira La derecha La derecha Perfecto Vale En la cocina Ah, en la cocina Esta ya la vas a ver acá Esta la cogí yo un montón de veces Rosabla, a ver, sé que la cogí Acá Vale Ah, me voy a ver Yeah Here ya ¡Suscríbete! 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 Vale, pues aquí ya hemos conseguido toda la del Z-91, hemos conseguido la del vestíbulo principal y la del entrezuelo, que es este, ¿vale? Y aquí pues nos vamos a despedir y vamos ahora a por otra parte. Así que di adiós. Venga, y ahora continuamos. Vale, amigos, pues aquí continuamos. Vamos ahí ahora a la planta 3. Vamos ahí a la tienda del hotel. Vamos a conseguir todas las joyas de la tienda del hotel. Ahí vamos a la planta 3. Por ahora hemos conseguido el B1, el sótano, ¿vale? La joya, el vestíbulo principal y el entrezuelo. ¡Venga, Luigi! ¡Ánimo, Luigi! ¡Siente lo que es el pantano! ¡Siente lo que es el pantano! ¡Venga, Luigi! ¡Venga, Luigi! ¡Venga, Luigi! ¡Venga, Luigi! ¡Venga, Luigi! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 una rata loco no te vas a quedar yo loco ha dejado una llave no, 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 no jodela, ya va a tenerlo también, jodela jodela, jodela, jodela me estás viendo que estoy subiendo más no te puedo decir estoy subiendo vale, y vete para abajo, vamos a coger la otra la roja que venimos de abajo y ya vamos para arriba, ya hacemos lo de arriba pero nada más tiene que ser tú, ¿eh? no, no, el rojo no me falle la visión, bolso ¿qué que haces? ¿qué que haces, uh? no anda, ¿eh? porque está comprobando si está ahí, papá para que veamos mira, papá, ¿tú se ve chido? mira, yo me la gusta el huevo del pilón yo no tengo todo chico, mira, ¿eh? yo no lo he ido a está ahí arriba, ¿no? está ahí arriba, ¿no? está ahí arriba perfecto, vamos para arriba vamos para arriba vamos a coger el blanco, ¿no? vamos a coger el blanco, ¿no? aquí está el azul, mira a coger el azul si quieres es que no veo el mapa, uh voy a poner el mapa en grande es que mira donde estoy si estoy aquí yo creo que tú vayas para acá mira, mira para abajo ya, está para abajo para abajo, ¿no? la blanca, no te estoy diciendo el azul vaya, vaya, jaleo el azul está a ver, no veo el mapa ¿a dónde estoy yo? mira no me he ido a la complicada venga, vale mira, el ascenso mira, el pasillo mira, mira, el cuadro o algo mira los cuadros mira mira es que había que iluminar tú, ¿qué has hecho? te lo has cargado, ¿no? no, he iluminado primero y no me ha salido nada no, nada más uno una moneda, papá ¿qué me va a salir? varias veces, ¿eh? ah, pues porque yo me lo he cargado nada más una vez ¿y ahora qué pasa? ¿cómo se vuelve otra vez? bueno, vamos a coger otro ya después volveremos oye, eso después vuelve a crecer, ¿no? ¿o qué? sí, eso crece te lo has cargado a ver que sale la luz varias veces vale, vamos a coger otro venga ahí estoy usando algo ah, estoy viendo las llaves cógelo eh, pues activa tú, venga ¿te hay una llave aquí dentro? sí, las llaves, las de antes ¿dónde? ah, no lo jodí yo no está, está, está para mí para mi centro del culo ahí ya está todavía está pero papá si te vuelve a mi centro se queda ahí vale, vale venga, rápido ahora sí puede ahora sí puede venga vámonos vamos a coger todo el verde, ¿no? el verde, el amarillo y el blanco cualquier el blanco, mira el blanco ¿dónde? papá me estás poniendo por un camino encharcado frente a la tienda de regalo del nivel 2 frente a la tienda de regalo a la tienda de regalo está por aquí ¿eh? aquí ya ahí va, aparta vale, pues dale para abajo ahí tiene una compuerta cerrada que te impide de ser no, no sí, sí, mira ya está 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 ¿qué hay que hacer aún? mira avanza por los caminos estrellos y Luis avanza hacia la derecha pasando por encima del ascensor para llegar a una pequeña sala en la que hay un cofre que contiene una joya blanca ¿pero dónde está el norte? ahí tiene un cofre del triángulo arriba o algo mira arriba la boca no hay nada secreto ¿qué hay nada secreto? ¿cómo le vas a ir? dime tú chiquillo avanza porque uno y avanza hacia la derecha pasando por encima del ascensor para llegar a una pequeña sala en la que hay un cofre que contiene una joya blanca mira ¿cómo va a pasar el norte? baja ahora para abajo para acá si va ahora voy a coger baja para acá para acá baja para acá ahí para la derecha mira no me se llama torpe y tonto eh mira lo que hago mira no hay nada no hay nada no me mientas te tienes que impulsar y la puerta se abriera de una manera eso ya lo he hecho papá papá tú estás más más de eso vamos a ver a pasar vamos a ver a ver ponlo tú si está abierto es que no hay nada eh andando papá andando para abajo claro es que tú tú estabas socando en la pared y te hay que dar para abajo bien ¿qué? eh got it no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ¡Gracias! 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 Y ahora es por la joya verde porque Lugo se cargó la máquina aquella. Oh, oh! ¡No, mira! Ah, sí! ¡Hue, oh, oh! ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Venga, sube! y y y y y y y y y Tiene que aspirar ahora las bolitas que vienen. Bien, ya la busco yo. ¡Qué bolita es mi bolita, papá! ¡Ana, na! Puso una llave, ¿eh? Así puso una llave, ¿no? ¿Te has dejado? ¡Cobrelo! ¡Aba, no, acá! ¡Aba, no, arriba, ¿no? ¡Cue el cofre, ¿no? ¡Cobre, no! ¡Pero! Puso más alto cuando tú veas caja. Ahora, ¿cómo bajo? Pues, digamos que... ¡Oh, oye! ¡Ja! Vale. ¿Cuál vamos ahora? A la amarilla, ¿no? Mira, amarilla. ¿Y cómo se pone el cil? Y ya queda el azul, ¿no? La amarilla es aquí, es donde está la tinta de accesorio, la. Tinta de accesorio. Va para acá, ¿no? Para acá. No, no. No te me cagó. No, no. ¿Este cuadrado? Sí, está ahí. Entra tú aquí, papá. ¿Este ahí? Ahí no es, ahí no es. Entonces, si no... Nosotros, ¿cuál lo hemos cogido? ¿Cuál lo hemos cogido uno a otro? El amarillo lo hemos cogido ahora mismo, ¿no? No, el amarillo. A ver, pongo los objetos, pon. El amarillo lo he cogido. Por el lado, ¿eh? Hala mejor el verde. Ya, por el lado para izquierda. Eh, ya está. Me está poniendo atacado y atacado. Ya. Acá. Ya está. ¿No te lo puedo decir? Papá, te metes ahí. Mira, aquí tienes que ir. Comeniente, no te quiero, Valentina. Cométete tú, venga. Chiquito, a ver si... Está ahí, pero... ¡Vamos, venga! Venga, lo más lo haces tú, ¿eh? Yo siento por ti. Yo quiero que me voy a comprar. Vale, ya falta uno. ¿Cómo lo vamos a coerlo? ¡El blanco! ¿Quieres ser buen tío? Falta blanco. ¿Cómo vamos a la tienda? ¡Venga! No, 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 no. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Ahora volveremos para ver si aparece otra vez el casarroete, venga. ¿Puedes jugar? ¿Ya puedes meterte las arrejas? ¿Dónde? ¿Y otra llave? ¿Aquí? ¿Te quiero dar la llave? ¡No! ¿Por qué me la vas a dar? ¡No tienes que poner tú! ¿Dónde está? Vale, vale, con esta. Ahí, con esta y otra. Ahí está, ahí está. Claro, cuando, cojamos la cenza a otra planta. Y por ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Va a herirme de miedo para mis estudios, ¿sabes? Cígase hijo. Vale, vamos a cargar el fantasma este y después volveremos a ver si está la máquina esa de refresco, expendedora, para coger la última joya. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Esto es verdad que no separece a la luz! No, 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 no. Vamos a ver si está la máquina. O vamos a un piso y volvemos para abajo otra vez. Vamos a cambiar de piso y volveremos otra vez para coger esta última joya a ver si aparece la máquina. Porque hay que darle destellos de luz. No hay que cargarse la máquina, hay que darle destellos de luz varias veces hasta que suelte la joya. No hay que cargarse. Y dice el profesor, Luigi, el ascensor ya va al vestíbulo del piso 2. Creo que es una oportunidad estupenda para verlo. Vale, ahora volvemos otra vez al tren para coger las últimas joyas y cortamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!